Yo voy a la supuesta comisión del delito de violación contra un funcionario público. Ese día mi representado, lo único que iban a hacer era desafiliarse de un sindicato. Es un derecho. Incluso esta servidora les está ayudando a constituir ese sindicato. Y entonces yo les aconsejé que se desafiliaran. Y es un derecho. La institución presta ese servicio. ¿Por qué no hacerlo? Así que aquí estamos en señal de respaldo y apoyo a nuestros compañeros que esperamos que se haga justicia de verdad y adentro. Y que por esos delitos que no han cometido nuestros compañeros sean liberados lo más pronto posible. Pues si no aquí tendríamos que estar todos los días de la semana buscando la forma de que nuestros compañeros queden libres.